¡Buenos días, Orlando! ¡Buenos días, Orlando! Hemos despertado a las 7 de la mañana y seguramente ya despertamos a todos al red. Se sabe. Se sabe. Vean dónde nos estamos levantando. Nos levantamos en el Hotel Cabana Bay y no sé si ustedes ya lo notaron, pero yo sí. Me salió un fuego aquí. Y me compré esto ayer en Walmart. Que ayer me lo puse, no sentí que funcionó mucho. Despegas esto, luego esto, lo pones aquí, lo pones aquí y quito. Vean cómo Gigi y yo... ¡Venimos! ¡Andamos combinados! Me sentía bien mal porque todos de que ya estamos abajo, ya estamos abajo, pero solamente están Eri, Alberto, Lau, Gigi. Y falta Raya, entonces. Otra vez falta Raya. Ni modo. Nosotros siempre siendo puntuales. Raya no. Raiza sí se vino uniformada, nosotros no. Siempre les cambio los nombres, pero no me culpen. Los acabo de conocer ayer. Pero son mis amigos del viaje. Es Clau, Alberto y Raiza. No Raya, como dije. Puso los tenis de abuelito. Y... ¡Clau también! Trae los de abuelito. Sí. Ustedes, ¿qué creen? O sea, si sienten que este tipo de tenis son de abuelito o no. Yo siento que para viajes también, pero como que en el día a día. Y yo usándolos en mi día a día. No me los uso en el día a día. No uso siempre, todos los días. Con ti, con todo. Al buffet. Y hay algo que nos encanta, ¿qué es? El salmón y las alcaparras. Elcaparras. Salmón, alcaparras y en bagel. Siento que nuestros vlogs siempre se tratan de comida. Sí. Pero van a ver también fuego. Ya me estoy echando un bagel. A ver, te quedo muy rico. Ya voy a la mitad, pero se me había olvidado grabarlo. ¿Me da una todita? Te va a gustar más el mijo y el tuyo. Lo sabía. Ya lo voy a partir a la mitad mejor. Acelere el chofer, acelere el chofer, que lo viene persiguiendo la mamá de su mujer. Se cayó un avión. Alas, se cayó un avión. Difícil de creer. No, mi amor, es que es de agua. Es oficial. ¿Dónde estamos, placa? Universal. Tenía mucho tiempo sin venir a Universal. Qué rico, qué padre, volver a vivir esta experiencia con Gigi Preciosa. Saluda a la cámara, mi amor. Porque luego nos abandonan. No, ya voy a estar muy presente. Aquí es lo que está de Harry Potter. Si llevan mucho tiempo en el canal, saben que odio, detesto, no me gustan las montañas rusas. Pero a Gigi... Yo las amo. Entonces este día va a ser de Gigi pidiéndome que me suba a las montañas rusas. Yo diciéndole, no me voy a subir. Pero lo chido también es que aquí hay muchas cosas de que atraccionen. No me voy a pasar más montañas rusas. Hay que solucionar. Exacto. Entonces este sí es un lugar que yo voy a poder disfrutar. Y Gigi también. Es para todo público. Es que vean eso. ¡Emocion! Vean eso. ¿Cómo pueden subir eso? ¿Cómo lo disfrutan? De verdad. No lo entiendo. Vaya, no. Sí lo entiendo. Más a mí no. ¿Por qué? Yo quiero que me guste. Quiero disfrutar estos parques. No manches, es que la decoración sí está bien padre. No manches, qué cool. Vean los dinosaurios. Y aquí se supone que es para escanear. A ver. Sí, aquí escaneas para que salga el huevo que tenés aquí. ¡Wow! Vean, aquí hay huevos de dinosaurios. Está raro, pero divertido. ¡Hemos llegado a Harry Potter! Bueno, no, Harry Potter Howard. Es que creo que si le haces magia a eso, algo sucede. ¡Ah, mira! ¿Cuál es eso? ¡No manches! ¡Wow! Eso está increíble. La primera vez que vine a Universal, un año después fue cuando pusieron esto de Hogwarts. Está impresionante. Como que tiene todo el detalle y no sé. Está increíble. ¿A qué sabe la Butterbeer de Harry Potter? Eso lo averiguaremos en este momento. Es algo que siempre me ha dado muchísima curiosidad. Y a Gigi, no tanto. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿A qué sabe la Butterbeer? No sé. Creo que se ve como a dulce con mantequilla. Yo, híjole, no sé. Como que azúcar nada más. Sí. Va a ser algo muy raro, la verdad. Pero puede que esté rico. Puede que nos guste. A ver, vamos a probarlo. Oh, estos son como que... Esto sí me lo tengo que comprar. Es la que salía en Harry Potter. Pero creo que la de Harry Potter tenía una mejor envoltura. ¡Pero vean! Obviamente me la voy a comprar. Pues a pesar de que tienen un chorro de tiendas, hay como que muchas sin utilizar. Aquí, por ejemplo, esta está cerrada. Esta no hace nada. Tiene una tienda por allá, pero como que vende varitas. Allá venden la cerveza esa de mantequilla. Allá es lo de lo que es una montaña rusa. Aquí no sé qué sea. Me voy a meter a ver qué hay. Sí me da mucha curiosidad. Guarale, la Nimbus 2000. A ver, ¿cuánto cuesta? 300 dólares, creo. Para cuando Gigi y yo tengamos un bebé... ¿Y si lo compramos de una vez? ¡La Snitch Torada! ¡Guau! ¿Polará también o no? Estos los deberíamos de comprar. Siento que cuando llegue a Halloween nunca tienes que ponerte. Y esto sería una gran opción. Compras unos dos de estos y Gigi, bueno, y tu pareja y tú, ya tienen que ponerse. Siento que es una gran opción. Vean, este es el libro enojón. Me espanté. Vean, aquí tienen todas las varitas. Esta me imagino que es la de... ¿Quién? ¿Cuál es esta? ¿Ustedes saben? Sí me considero fan de Harry Potter, pero tanto como para saber de quiénes son las varitas. Eso estaría padre como que saberlo, ¿no? ¡Dios! ¿Cómo están? ¡No manches! ¡Qué bonitos! Ay, pero no tengo que mover carne. ¡Papito! 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 ¡Ay, qué bonitos! ¡Andale! Y ahora sí vamos a comer porque ya teníamos muchas hambre. ¡Ay, papitas! ¡Ahí te van, ahí te van, ahí te van! ¡Ahí también! ¡Andale! Este no sé quién es. No sé si es el hambre, pero qué rico. ¿Tienes tu amor? ¿Tienes tu amor? ¿Neta pediste? No. 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 ¿Ahora sí ya quieres platicar, flaquita? Ahora sí, mira, una historia, te cuento un chisme, lo que tú quieras. Gigi sin comer es un logro. Ahorita Gigi y yo estaba intentándole sacar una sonrisa que era bien, que sonriera, porque de verdad, amigos, Gigi sin comer, no se la quieren encontrar en la calle. Por eso come todo el día para poder estar feliz. Ya llegó por nosotros el Expreso Polar, ANOVA, el Hogwarts Express. Hogwarts Express. Ya nos encerraron aquí. No se lo mojaron, sudaron. Hermione, traje tu gana. Thank you. Ya la puedes abrir. Rica, rica, rica. Ay, rica, rica, rica. Es que neta que me sigue impresionando todo lo de Universal. Está cañón cómo me sigue impresionando todo lo de Universal. Sí, está hermoso. Soy malo de Harry Potter. O sea, todo el detalle. Sí, lo de Harry Potter es todo el detalle que le ponen. Parece un mundo real. O sea, parece que se hacen Harry Potter. Yo sí me siento en Harry Potter, ¿no? La nieve. ¿Esa es la nieve? ¿Esa es la nieve? Sí, aquí es la nieve. Venimos a probar la nieve viral de TikTok. Que dicen que está buenísima. Vamos a ver si hay. Porque a lo mejor, a lo mejor ya está cerrada o hasta la guitarra. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está bien? No. Ah, pues eso sí. Sí. Entonces podemos hablar español. ¿No? ¿Qué? Yo fíjate que ahorita lo he estado haciendo. Porque luego es muy... No la complicamos. Gracias. Yo me recibo, ¿no? No, está muy bien. Muchas gracias. Igualmente. Ya la probamos porque hicimos un short, bueno, un real para esto. Pero... ¿Qué tal el hype? Mira. Siento que es más hype que el sabor. Porque sí está buena, pero hay una regla como de mil personas. O sea... Sí. Me asusté. Siento que el hype es demasiado. Es una nieve de peanut butter con fresa y punto, ¿no? Cuál es. Ajá. Sí la volvería a pedir a lo mejor. Sí, está buena. Está buena. Sí, o sea, yo también pensaba que iba a ser como una explosión de sabores en mi boca. Cañón. Ya nos fuimos de Universal y Gigi y Gigi se durmió. No aguanta. No aguanta. Amigos, guau lo cansados que estamos. Pero... Venimos a Icon Park. Pero es que miren. Lo que pasa es que es un día muy caluroso. Estamos a 45 grados. Eso tal vez nos derritamos. Pero nos dijeron que hay atracciones que no son afuera. Eso está chido. Y yo ahí estuve someando y vi que había un museo de cera. Y eso me gustó. ¿Hay un museo de cera aquí? Aquí nos encontraremos. A Malumba. ¿A Malumba? Sí. Amigos, vinimos aquí como que a un acuario. Y vean este pez. Está guau. Vean. Veanlo. 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 Miren, una estrella de mar. Chiqui, 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 chiqui. Y hay otra. Qué bonito. Yo diría que mi animal favorito es la estrella de mar. ¿Qué? ¿Eso es de piedra, plástico o pastel? Yo digo que es pastel. ¿Seguro? Sí. Oh, piedra. Vean, una truncuda. Qué bonita. Qué bonita. Estos pescados dijeron yo, me ajo esto. ¿Por qué? Jajaja. 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 Señor tortuga. Jajaja. Jajaja. Lo cañón del pescado es que nada más está nadando para buscar de comer. O sea, diríamos que chiqui es un pescado. Jajaja. Vean esa mantarraya. Jajaja. Jajaja. ¿Sabes cuál es el mar más preto? ¿Cuál? El océano. Jajaja. 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 Si es, ¿no? Si. Si es, te lo juro. Jajaja. Excuse me, Mr. Pitbull. ¿Te voy a ir afuera? Yes. Oh, thank you. Mr. 305, chiqui. No, no, no. No, 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 no. El que se mueva para la cena. Jajaja. 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 Hola, no manches. Mr. Trump. Nice to meet you. Hey, hey, hey. My man. How are you doing, brother? Barack Obama por acá. Un gusto, señor presidente. Jajaja. Sí, muy linda. Einstein. ¿Cómo estás, señor Einstein? Wow. Mira la mano, está enojado. Está enojado. Jajaja. Neta que esto sí es algo que recomiendo que venga. Sí, está perro. Está cañón. Está demasiado realista. Steve Jobs. Steve Jobs. Wow. No, la persona que es como... Me da miedo. O sea, realmente. Me da miedo. Oh, no. Vean, parecía que te está viendo. Los tenis de señor que usa Gigi. Tenemos los mismos tenis. Jajaja. Jajaja. Adivinen quién es el real. Él o él. Voten en comentarios. Wow. No sé distinguirlo. Creo que él. Sí, él. Jajaja. ¿Cuál es la real? ¿Cuál es la real? ¿Cuál? Pónganlo en los comentarios. Jajaja. Jajaja. No, es que sí está cañón. Sí está cañón. No. Wow. Wow. Está cañón el detalle en todo eso. Está increíble. Wow. Wow. Vean, aquí está Selena Gómez. Selena. Wow. Mad Bunny. What's up, my brother? Sí es una de las cosas que recomiendo que vengan. Sí. Está cañón. Sí. Y siento que todos vienen a Orlando y yo sé qué. O parques. Ajá. Y este parque, yo no lo conocía. Se llama Madame. Se llama Madame Toussaint. Y es en la Icon Park. Icon Park. Icon Park. Está muy, muy. Y ahorita no saben a dónde nos vamos a subir. Está... Tengo miedo. Ay, yo voy a montar el piso de aquí. ¿Por qué? Para acostarme aquí. Ah. Ah. Aquí se puede hacer un dato. Aquí en la Icon... ¿Este cómo se llama? Orlando Park. Y este es Orlando Eye. Sí, Orlando Park. Icon Park y Orlando Eye. Sí, Orlando Park. Aquí en el Icon Park está Orlando Eye. Puedes ver todo Orlando. Está... Me impresiona lo bien estructurado que está la ciudad. Esto nos lo ve en otros lados. Sí. Vea. 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 Vea toda la ciudad de Orlando. Y por acá obviamente más ciudad. Por acá están más hoteles. Y por acá algo que obviamente jamás me subirían. Vea. 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 Say hi! Say hi to the video. Jajaja. Ahora sí las de nosotros. Gracias. Nos vemos. Pero bueno amigos, hasta aquí el vlog del día de hoy. Ay qué rico día. Qué bendecido día. Lo pasamos increíble. Miren aquí. Amigos, neta que vivimos cosas bien chidas El Museo de Sera me encantó Fuimos a Universal y también estuvo súper, súper padre Hicimos cosas muy diferentes y mañana Vamos a... Mañana es su cumple Mañana es mi cumpleaños Mañana es mi cumpleaños, así que en el vlog de mañana Felicítenme mucho Bueno, de hecho sería en el vlog de hoy Sería en el vlog de ayer Porque vamos dos días adelantados Pero bueno, amigos, neta Bueno, felicítenme en este vlog Hoy cumpleaños, bueno, ayer cumpleaños Muchas gracias por habernos acompañado, amigos Neta que ha sido increíble Está siendo increíble, los vlogs van súper bien Cada vez somos más, así que no olviden de... Más, más, más Así que no olviden de suscribirse, de seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram sobre todo como Y nos vemos el día de mañana en un nuevo vlog Los queremos mucho, mucho, mucho Y recuerden que baby, you rocks, baby ¡Gracias! 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 ¡Gracias!